Tranqui, que no es así Tú no le llegas a este flow, my G Hablando es más y al final no sona Y yo en mi esquina tranqui sin decir na Así soy yo, así soy yo Tan molesto y en la cara se te nota yo Prende otro blunt, prende otro blunt Y yo prende otro que subir la nota yo Tranqui, que no es así Salpa la calle baby, pregunta por mí Una banda que si quiero va por ti Te dan una tanda y en el suelo te dejan gritando peace Ya el que traiciona no se perdona Que el que se ira baby se la hace blow, blow Yo una chiquita y otra grandona Y yo me la cuello con los temas de flow, flow Ella, ella que me pasa por encima Con la amiga que no es lesbian Entre las dos me atropellan Me aprovecho de su fanatismo y me las cojo a la tos Ustedes son mis hijos, Dios los vino a hacer Crecí, yo soy el mismo con el que soñé ser Ustedes están visosos que no quieran ver Que yo soy el que no cree en nadie Van seis meses que no duermo, que despierto y no sonriendo Solo siento que me muero por estar siempre en el vuelo Vida reza mi destino, con los míos somos finos Hoy soy quien sea gracias a mi Dios por bendecirnos Tenemos carro nuevo, putas también dinero Pero siempre perdidos, perdidos en el vuelo Con la agenda llena, llena de dinero Pero sin ganas de chambear porque andamos bien recio Dicen que esa nena si es bien mula pa' la vaca Porque aquí no le huyen a la calle y no se raja No le debo a nadie, hago lo que me da la gana Porque aquí como se hace el dinero, aquí se gasta Más, teo, fucka, más, teo, puro desvelo Steal on my truck, teo, perras en celo Venga pa' acá, amiguito pendejo Tu boca y soy hembra y la tengo de a cero Así soy yo, así soy yo Te molesto y en la cara se te nota Yo prendo otro vlog, prendo otro vlog Y yo prendo otro pa' subir la nota Tranqui, que no es así Tú no le llegas a este flow, my G Hablando en más y al final no sona Y yo en mi esquina tranqui sin decir na' Así soy yo, así soy yo Te molesto y en la cara se te nota Yo prendo otro vlog, prendo otro vlog Y yo prendo otro pa' subir la nota Tranqui, que no es así O, 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 B J.C. Caron, batiendo el B Tú no le llegas a este flow, my G Dicen, mira, dímelo slow Tú no le llegas a este flow, my G Y aquí somos rancho humilde, nigga Tengo un abendimiento, mi G Y aquí somos rancho humilde, lo llegas a este flow, my G Y aquí somos rancho humilde, lo llegas a este flow, my G